Hola, hola muchachones, que tal, que tal, que tal, vamos a esperar ahí unos segunditos chicos antes de poder comenzar a desarrollar estos ejercicios ya, por acá tenemos algunos ejercicios de geometría, en este caso vamos a continuar con el mismo folleto del año 2016, verano integral, de la academia Duny, a resolver, esperamos ahí unos segunditos que más muchachones vayan ingresando para poder así resolver los ejercicios que nosotros tenemos acá planteados. Ya, a ver, entonces, entonces, unos segunditos más muchachones y ya daremos comienzo con el desarrollo de estos ejercicios. Mira, tenemos el primer ejercicio, mira, ¿qué me está diciendo el primer ejercicio? En el gráfico ABCD es un paralelogramo y nos están pidiendo en este caso hallar tetita, ¿no? A ver, ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? Les damos ahí algunos segunditos para que puedan resolverlo y nos digan su posible respuesta, ¿no? O sea, dejarnos la respuesta en la caja de comentarios. A ver, a ver, a ver, ¿qué dicen por allí? A ver, mira, para este tipo de problemas nos están diciendo en el gráfico ABCD es un paralelogramo y me están pidiendo calcular tetita. Al saber que la gráfica que yo tengo es un paralelogramo, se cumple en este tipo de cuadrilátero que los ángulos opuestos son iguales. O sea, que si acá yo tengo 20, acá sería 20. Si acá tengo 80, acá tengo 80. Entonces ya podemos decir con esos ejemplitos de que el 3theta menos 40 es igual a quién? A 2theta menos 10. ¿Ok? Muy bien. Ahora este 2theta que está con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo y obviamente estaría operando con 3theta. ¿Cuánto nos quedaría en operación? Tetita. El 40 pasaría al otro miembro, pasaría con signo cambiado, o sea, con signo positivo y estaría trabajando con menos 10. ¿Qué en ese proceso? ¿Cuánto nos quedaría? Menos 30. ¿Y qué nos están pidiendo justamente? El valor de tetita. Es por eso que la respuesta del problema número 1 viene a ser casita. Si tú lo reemplazas prácticamente te está saliendo, obviamente, tanto por acá como por acá, la misma medida por ángulo. 3 por 30 es 90 menos 40 es 50. 2 por 30 menos 10 es 50. Entonces está bien el desarrollo que acabamos de hacer. Entonces recuerda, eso de ahí es una propiedad en cuanto al paralelogramo. En este caso específicamente este de acá viene a ser un romboide o paralelogramo propiamente dicho. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente problema. ¿Listo? A ver. Primero tomen la captura de pantalla, chicos. Tomen la captura de pantalla. No se olviden tocará por su pantallita. Recuerden que todas las transmisiones que nosotros hacemos lo encontrarán en nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Ahí está. Lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente problema. A ver. Vamos ahora con el problema número 2. Hola, hola, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué dicen por ahí ustedes, muchachones? ¿Qué opinan para el problema número 2? Les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta, ¿no? A ver. Ya por ahí nos dicen la respuesta. Vamos a esperar unos segunditos más y ya estaríamos resolviendo, ¿no? A ver. Me dice, en el gráfico ABCD es un paralelogramo. Calcule el valor de X. Ahora recuerda lo siguiente. A diferencia del caso anterior, ahora nosotros vemos medidas en ángulos consecutivos. ¿Qué es lo que se cumple cuando se ve? Cuando se ve ángulos consecutivos en un paralelogramo, ¿ya? Independientemente a que sea cuadrado, rectángulo, rombo y otro más. A ver, entonces ya hemos dicho romboide, rombo, cuadrado y rectángulo. Independientemente de eso, ¿ya? Se cumplen o se cumple que la suma de los ángulos consecutivos, o sea, dos de ellos es 180. Entonces decimos 2X más 50 más 3X más 80 nos estaría dando 180. Sumamos por acá, sería 5X más cuánto más 130 es igual a 180. 5X nos quedaría, cuando el 130 pasa a restar, me quedaría 50. Pero si yo despejo X, me quedaría cuánto? 10. Y es justamente lo que nos están pidiendo. Por eso la respuesta del problema número 2 viene a ser cuánto? A avioncito. Hola, hola, ¿cómo están? Emma, Emma, ¿cómo están chicos, chicas, chiques? ¿Cómo están? Buenas noches. No se olviden chicos que sería de gran apoyo que toquen a full su pantallita y recuerden que todas las transmisiones que hacemos lo encontrarán en nuestro canal de YouTube. Muy bien, vamos ahora con el siguiente problema. ¿Qué nos dicen por ahí ustedes muchachones? Vamos a pasar con el problema número 3. A ver, ¿qué dicen por allí? Por ahí nos dicen según el gráfico CB es igual a AD. ¿Qué opinan por ahí ustedes muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problema? Les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta, ¿no? Mira, por acá nos dicen según el gráfico CB con AD, dice que son paralelas y me piden hallar beta más theta. Mira, para poder hallar el valor total de esta suma, debemos entender que para las posiciones que están estos ángulos, tanto a la izquierda como a la derecha, se va a cumplir de que la suma de estos dos ángulos, lo mismo que en el otro lado, suman 180 por si acaso. ¿Listo? Entonces vamos a sumar estos dos. Ojo, estamos hablando de un trapecio, ya no de un paralelogramo. Acá hay que tener cuidado en cuanto a decir si son ángulos consecutivos, porque en el trapecio no funcionará tal cual en el anterior. Acá es otra cosa. Acá funciona de esta manera, cuando estos dos son paralelas. 6 beta más 2 beta sería 8 beta. Pero es igual a cuánto? A 180. Le saco cuarta 2, le saco cuarta 45. Significa que mi beta vale 45 medios. ¿Ok? Hemos hallado entonces por parte del beta. Ahora por parte del theta. La suma de los dos angulitos viene a ser cuánto? Vendría a ser 180 de la misma manera, ¿no? Pero la suma de ellos es 15 theta, que es igual a cuánto? A 180. Si nosotros pretendemos despejar theta, obviamente el 15 pasa a dividir. ¿Cuánto nos quedaría? 12. Pero el problema es que me está pidiendo, me está pidiendo beta más theta. Bueno, entonces, si se va a sumar uno con otro, date cuenta que para este tipo sería que el 2 multiplique con el 12 y después sume con el 45, ¿no? O sea, sería más o menos así, 12 más 45 medios. Tú tienes que recordar que para este tipo de proceso lo puedes hacer de la siguiente manera. El 2 multiplicar con el 12 y después sumar con el 45, que nos estaría quedando 69. Pero se seguirá manteniendo el denominador, lo cual esto me indicaría que sería la respuesta del problema número 3. Muy bien. Ahí está, muchachos. Hemos resuelto entonces el problema número 3. Tocando a full subpantallita, chicos. Tocando a full subpantallita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. Acabamos de resolver ese problema, ¿no? Tocando a full subpantallita, chicos. Tocando a full subpantallita, ahorita, en breve, estaríamos continuando con la resolución de problemas. Muy bien. A ver. Bueno, en este caso, para el problema anterior que acabamos de ver, vamos a marcar la clave, que vendría a ser enanito. A ver. Vamos ahora con el problema número 4. ¿Qué dicen por ahí ustedes, muchachones? Les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuestita. Tocando a full subpantallita, chicos. Tocando a full subpantallita, por acá nuevamente les voy a dar a conocer el nombre de nuestro canal de YouTube. Ya en nuestro canal de YouTube somos más de 26.000 suscriptores, chicos. Rumbo a los 100.000. Rumbo a los 100.000. Ya nos queda poco. Nos queda poco. Ya hemos avanzado bastante. Tenemos 26.091 suscriptores en nuestro canal de YouTube. A ver. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué dicen por ahí ustedes, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problemillo, no? A ver. Opiniones, opiniones, opiniones para la pregunta número 4. A ver. Mira. Mira lo que pasa. Nos están diciendo, según el gráfico CM, ¿es igual a quién? AMD. Me dice que BM vale 5 y que AQ vale 4. ¿Qué me están pidiendo a mí? Me están pidiendo MQ, que en este caso yo no lo conozco. Ahora, para la gráfica que se tiene, que en este caso es un trapecio, donde se considera el punto, un punto M, medio, punto medio, de un ladito no paralelo. ¿No? No paralelo a este, pues, ¿no? ¿Por qué todos son paralelos? Bueno. ¿Por qué son paralelos? Porque 90-90, ¿no? La suma de dos ángulos consecutivos en estas posiciones es 180. Por eso hay paralelismo acá. Pero bueno. ¿Qué es lo que se cumple? Acá hay una propiedad interesantísima. Nos dice que si vamos desde A hacia M, se van a cumplir dos cosas. Se va a cumplir que este segmentito vale lo mismo que BM, y este tetita valdría lo mismo que este angulito, ¿no? Y eso que me permite decir que cuando yo tenga teta y tenga 90-teta, este de acá termina valiendo ¿cuánto? 90, ¿no? Y eso que nos permite decir que el triángulo que observo acá viene a ser un triángulo rectángulo. Es por eso que acá aplicamos pitagorazo, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado. 25 más 16 vendría a ser 41 y el 2 le saca la raíz cuadrada. ¿Listo? Ahí está. O sea que la clave del problema número 4, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser casita, pues, muchachones, ¿no? Entonces hemos resuelto el problema número número 4. Muy bien. Tocando a full su pantallita, chicos, tocando a full su pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. Acá vamos de resolver el problema número 4. Muy bien. Ahora sí vamos al problema número 5. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problema? Les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuestita, ¿no? A ver, opiniones, muchachones, para la pregunta número 5, ¿no? A ver, ¿qué dicen por allí? ¿Ya? Bueno, en este caso va a ser un poquito más fácil, ¿no? Dice, en el gráfico BC es paralelo a AD y me están pidiendo hallar X. Si te das cuenta, desde este segmento, que es un punto medio, hasta ese segmento que viene a ser un punto medio, dado los valores que se desprenden desde acá hacia acá, mira. Vemos que son segmentos iguales, ¿no? Bueno, en este caso sería la base media o la mediana, ¿no? Entonces, para este trapecio, la cual tiene una mediana, podemos observar lo siguiente que se cumple. Que esa mediana va a ser igual a la semisuma, o sea, la mitad de la suma de las bases. Entonces, X más 1, más X más 3, ¿listo? Muy bien. El 2 pasa al otro lado a multiplicar, que sería 24, y el otro lado me quedaría con 2X más 4, ¿listo? El 4 pasa al otro lado a ser 20, y es igual a 2X, que despejando, ¿cuánto me queda mi X? 10. O sea que la respuesta, el problema número 5, viene a ser avioncito. El curso viene a ser geometría, pero el tema tiene que ver con cuadriláteros. Hemos resuelto entonces el problema número 5. Tocando a Fulso Pantallita, chicos, tocando a Fulso Pantallita, para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Ahora sí pasamos al siguiente problema. Bueno, vamos ahora al problema número 6. A ver, ¿qué nos dicen por ahí ustedes, muchachos? ¿Cuál es la respuesta del problema número 6? Les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta. A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes, muchachones? ¿Cuál debería ser la respuesta de ese problemilla? Opiniones, 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 muchachones. A ver, hola, hola, Martínez, ¿qué tal, cómo estás? A ver, mira, vamos a hacer por acá lo siguiente. Nos dicen por acá, a ver, dice en el gráfico, ABCD son trapezoisóceles. Entonces, recuerda que en el trapezoisóceles los lados no paralelos son iguales, las diagonales son iguales, y en este caso la diagonal con la base nos generan el mismo ángulo por si acaso. Entonces, la diagonal con la base, la base mayor del trapecio o de la base menor nos generarían ángulos iguales, ¿no? Pero dependiendo de la situación para aclarar justamente lo que en teoría se está diciendo. ¿Qué me dice? Que CQ, ¿cuánto vale? CQ vale 10 y BD vale 10. O sea que tú vales 10 y tú cuánto vales 10. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto vale? AQ. Bueno, a ver, hay que entender algo, ¿ya? Se supone que como es un trapezoisóceles habíamos estado mencionando que las diagonales son iguales, ¿no? Entonces, trazamos la otra diagonal, pero como son iguales, ¿cuánto valdría? 10. Además, estábamos diciendo que la diagonal con la base mayor, según la gráfica con la cual vamos a trabajar, es 20, ¿no? O sea, 20 está entre la diagonal y la base mayor. Acá también es de la misma manera. Y como te das cuenta, acá me genera un ángulo de 60. Como A se vale 10 y CQ vale 10, se supone que al ser isóceles es 60. Que analizándolo un poquito mejor, este debería ser, en cuanto a lo que me queda por ángulo poner, es 60 más. Significa, pues, que 60 más 60 más 60 es 180, lo que se convierte en un triángulo equilátero. Y es así como AQ termina valiendo cuánto? 10. O sea que la respuesta del problema número 6 vendría a ser besito, ¿no? Ahí está, chicos, tocando a full subpantadita. Vamos, muchachos, vamos, 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 vamos. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube. Si quisiesen ver los videos anteriores, les recomiendo que vayan a mi canal, ¿no? Ahí está. Hemos resuelto entonces el problema, ya, el problema número 6. A ver, vamos ahora al siguiente problema, que es el problema número 7. ¿Qué dicen por ahí ustedes, muchachos? Hola, Alex, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿En qué aula estás tú, Alex? ¿En qué aula estás? Muy bien, muy bien. Hola, Martínez, ¿qué tal? Vamos al problema número 7. Ok, a ver, ¿qué opinan por ahí? ¿Cuál es la respuesta de ese problema? Ya, gracias, Let. Ah, hola, Martínez, ¿qué tal? Hola, Alex, ¿qué tal? Ah, ya, bueno. Ah, ya sé de área letras, ¿no? Ya, bueno, vamos viendo por acá, ¿ya? Me dice que ABCD es un cuadrado y me están diciendo que BP, gracias, Let, PC son iguales. Me dice que CQ y QD son iguales, ¿no? Recuerda de que como ABCD es un cuadrado, significa que BC con CD tendrían que tener la misma medida de sus lados, ¿no? Y obviamente le estoy poniendo el mismo simbolito porque a ambos segmentos se le está dividiendo en dos segmentos más pequeños con lo cual me indicaría la igualdad de lo que se está diciendo. Entonces, por acá, por acá, yo le voy a poner un A, le voy a poner un A, un A y un A porque tiene la misma medida y este vendría a ser, ¿qué cosa? Un 2A y este es un 2A. Ya, pues, claramente, fíjate bien que cuando te fijes en este triángulo de acá hay algo peculiar en este triángulo. Recuerda que cada ángulo interno vale 90, ¿no? Cada ángulo interno vale 90. ¿A qué quiero llegar? Si te das cuenta, es un triángulo un poquito especial por justamente la proporción de los lados que es de 1 es a 2 o de catetos de 1 es a 2 o de 2 es a 1. Bueno, según lo que nosotros estamos diciendo en este momento, ¿ya? El triángulo al cual hacemos mención que ya lo tienes que saber, este triángulo notable es el de 53 medios, 127 medios, por si acaso. ¿Ya? Para este título. Pues no es el 30-60. Recuerda, no es el 30-60. A ver, si decimos 53 medios y 127 medios es porque deberíamos ponerlo en el lugar adecuado, ¿no? Quien está al frente del cateto mayor es el 127 medios. Y quien está al frente del cateto menor sería 53 medios, ¿no? Se hace de esa manera porque justamente tenemos que trabajar lo que se llama Uy, se me fue el nombrecito Regla de correspondencia, ¿no? Donde a mayor ángulo mayor lado y a menor ángulo menor lado, ¿no? Entonces, ahí está. Ya, pues, y en el siguiente de la misma manera, ¿no? Sigue el mismo patrón, ¿no? Pero al frente de A tendría que estar 53 medios. Y este de acá, ahora sí, tendría que valer 127 medios. Y el X pasa a este lado como opuestos por el vértice, ¿no? 127 medios más 53 medios viene a ser 90. ¿Verdad? Significa que el X obligatoriamente, ¿cuánto debería ser cuando estos dos ya suman 90? ¿Cuánto debería ser X? Debería ser, en este caso, 90 más, ¿no? Claro, porque vale 90 y el otro ángulo tiene que ser 90, así o así. O sea, que la clave del problema número 7 viene a ser dadito, pues, muchachos, ¿no? Y ahí está. Esa sería la respuesta del problema número, número, dadito, ¿no? Ahí está. ¿Por qué 127 y por qué 50 o 53? Que sería lo correcto. Es porque vienen de un triángulo notable, muchachos. Así como tú sabes del triángulo notable 37, 53, lo mismo pasa para el 30, 60. Lo mismo pasa para el 53 medios, 127 medios. Lo mismo pasa para el 37 medios, 143 medios. Lo mismo que 16, 74, 74, 16. Y así sucesivamente, ¿no? Claro, se deduce a través de las razones. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente problema. Vamos ahora con el problema número 8. ¿Qué nos dice entonces, chicos, el problema número 8? Les damos ahí algunos segunditos para que chequeen el problema y nos digan su posible respuestita, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué opinan? Uy, 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 ya me está ganando el sueño. Ya me está ganando el sueño, muchachones. A ver, vamos viendo, pues. ¿Cuál es la clave del problema número 8? Les damos ahí algunos segunditos. Les damos algunos segunditos para que chequeen el problema. ¿Listo? Ya, a ver, mira. Vamos al problema número 8. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos dice, en el gráfico, ABCD es un romboide. Recuerda que el romboide es un paralelogramo y guarda ciertas características. Me dice de centro O. Recuerda que el centro lo obtienes a través de la intersección de las diagonales. El S, o sea, todo esto de acá, dice que vale cuánto? 5. Y el PQ dice que vale 3. Y me están pidiendo cuánto vale AQ. Bueno, escucha. Como en todo paralelogramo, se sabe que los lados opuestos, además de iguales, son paralelos y uno. Paralelos. Y hace rato habíamos dicho que cuando hay un paralelismo, la suma de ángulos consecutivos o adyacentes tendrían que ser 180. 90, 90. Ahí está. ¿Para qué? Para que cumpla el paralelismo entre estos. Recuerda que siempre es 180. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí 90 que por opuestos por el vértice pasa por acá. ¿Ya? Ahora, recuerda algo. Date cuenta que LP no es un cualquier segmento por si acaso. No es cualquier segmento. Es un segmento que está pasando por el centro. Así que el segmento que pase por el centro nos ayudará a generar figuras iguales. Que en este caso sería que este de acá con este de acá tendrían que ser iguales. ¿Ok? Fíjate bien. Nuevamente, no es cualquier segmento que se está trazando de un punto de un lado hacia el punto opuesto del otro lado o de su lado paralelo. ¿Ya? Fíjate bien. No es cualquier segmento que va de ahí hacia ahí según lo mencionado. Este pasa aparte de lo mencionado por el centro de la gráfica. Lo que me permite tener dos figuras congruentes. Por lo tanto, estaríamos diciendo que BL es igual a quién? APD. Y que LC es igual a quién? AP. Por lo tanto, ¿cuánto vale? Vale 5. Eso que implica que apliquemos acá qué cosa? Pitagorazo. Y sería X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 más 9 sería 34 pero el 2 le saca la raíz. Raíz cuadrada de 34. Y esa sería entonces la respuesta del problema número 8. Ahí está tocando a full su pantallita chicos tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores. ¿No? Listo. Muy bien entonces vamos a ir a la pregunta número 8 y la vamos a marcar. A ver vamos ahora al problema número 9. A ver opiniones ahí muchachones puede explicar por lo que puso ese 3 el 3 es porque es el dato del problema el 3 es el dato del problema que nos está diciendo que ese segmento vale 3 es por dato del problema a ver vamos ahora al problema número 9 que dicen por ahí ustedes muchachones cual debería ser la respuesta de el problema número 9 que opinan por ahí ustedes muchachos ah opiniones 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 que me pueden decir de ese problemía no a ver ya a ver mira vamos viendo por acá nos dice que AB vale 8 y que BC vale 10 nos están pidiendo cuánto vale qué cosa PR no si te das cuenta tú tienes un rectángulo y como rectángulo los lados opuestos no solamente son paralelos sino también iguales y si AC o perdón si BC vale 10 entonces AD cuánto debería valer 10 ahora si tengo 45 en este ángulo recto también me faltaría acá 45 por completar 45 más 90 135 y este tendría que ser cuánto 45 que si denotas bien este triangulito sabrás que la suma de este ángulo interno más este ángulo interno es 45 implicaría de que como ya tengo 22.5 este termín sería 22.5 y sería isósceles el triángulo APR se convierte en isósceles por tener dos ángulos iguales por lo tanto AP tendría que ser cuánto X ahora para el siguiente triangulito que tenemos por acá para todo triángulo 45 45 es un triángulo notable bastante conocido donde sus catetos son iguales si este es 8 este es 8 pero como AD vale 10 entonces tu X cuánto vale 2 y prácticamente ya estás hallando lo que pedías que tu respuesta vendría a ser cuánto besito ahí está esa sería entonces la respuesta del problema número 9 tocando a Fulso Pantallita chicos tocando a Fulso Pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores muy bien listo a ver vamos viendo entonces el problema número 9 viene a ser besito tocando tocando a Fulso Pantallita chicos tocando a Fulso Pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores a ver qué dicen por allí muchachones ya vamos ahora al problema número 10 a ver qué significa o bueno cuál es la clave del problema número 10 a ver qué podríamos hacer ahí muchachos respuesta del problema número 10 les damos ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta y tal a ver a ver a ver a ver qué opinan muchachones vamos con esa preguntita hola luis laveriano hola oye bacán son tus videos ¿cómo estás? ¿cómo estás muchachón? ¿cómo estás luis laveriano? tan bonitos tus videos bastante chistos bastante chistositos y entretenidos lo bueno es que es entretenido aparte de lo que se lo que se aprende ¿no? pero está bastante interesante voy a tratar de hacer videos resolviendo exámenes de admisión ¿no? sería bueno ¿no? sino que no tengo mucho tiempo para poder editar eso es lo que me falta editar porque yo los videos que hago acá yo los subo ¿no? los corto y los subo bueno a ver mira para el problema número 10 por acá ¿qué nos dice? dice en el gráfico ABCD son trapezo y sóceles recuerda que el trapezo y sóceles tiene los lados no paralelos iguales ¿ok? muy bien después me dice que BCD y AD dice que son paralelos bueno si ya te dice trapezo y sóceles ya no habría la necesidad que te pongan pero bueno me indicaría por lo menos que laditos deberían ser lo que se está considerando ¿no? muy bien después me dice que BCD con AD vale 18 y me están pidiendo HD bueno lo interesante va a ser para este ahora tú tienes que recordar ahí ya gracias Luis gracias Luis acá lo que tienes que recordar es lo que se puede generar a través de ello date cuenta que este de acá es la altura del trapecio lo cual harías lo mismo pero trazado a partir del vértice C y eso nos genera sin necesidad ya de poder aplicar ahí congruencia que estos dos triángulos tendrían que ser iguales porque estás hablando de un trapecio y sóceles ¿ok? estás hablando de un trapecio y sóceles por si acaso lo que implica pues de que este de acá o sea AH por acá le voy a poner R que RD tendría que ser igual a AH ¿no? ya está entonces pues por acá tú le pondrás un A por acá le pondrás un A porque son iguales a este le pondrás un B y la lógica nos indica bueno en este caso analizando ya analizando ¿no? porque a veces esto dice vayamos a decir alguna cosa y después lo cambia ¿no? ya pues hace rato habíamos dicho que estos son paralelos ¿no? también considerando que este ángulo más este ángulo es 180 pero ya tengo 90 90 y acá también 90 ¿no? listo entonces ¿qué es lo que vamos a ver por acá? ya gracias Mayra lo que vamos a ver es que lo que has generado ¿qué cosa es? es un paralelogramo pues y como paralelogramo se supone que los lados opuestos no solamente son iguales también son paralelos bueno pero tendría que ser acá B ya pues muchachos la suma de BC que vendría a ser B más AD que vendría a ser B más 2A nos debería salir 18 pero vemos acá 2B y 2A factorizas pues ¿no? factorizas y en este caso le sacamos la mitad a la mitad y nos quedaría que B más A ¿cuánto me vale? 9 o sea que la respuesta del problema número 10 viene a ser enanito que muchachones ¿no? y ahí está esa sería la respuesta del problema número 10 muy bien tocando a full subpantallita chicos vamos 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 tocando a full subpantallita ya tocando a full subpantallita recuerden que todas las transmisiones lo encontrarán en nuestro canal de YouTube ¿listo? tocando a full subpantallita chicos tocando a full subpantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores muy bien problema número 10 acabamos de resolver ¿no? un problemita bastante interesante vamos a continuar resolviendo problemita o ya no vamos no sé continuamos nos vamos no nos quedamos a ver ¿qué dice por ahí? ¿qué dicen por ahí muchachos? a ver vamos analizando entonces ahora el problema número 11 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? que se continúe dice por ahí ¿no? si está bien vamos a continuar a ver vamos viendo por acá problema número 11 ¿qué dicen por ahí ustedes muchachones? ¿ah? les damos ahí algunos segunditos ¿qué dicen por ahí ustedes chicocos 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 ¿qué dicen por allí? ¿no? mira para este caso vamos a hacer acá lo siguiente ¿ya? vamos a ver por acá ya por ahí nos dan una respuesta dice en el romboide recuerda que es un paralelogramo ABCD me dice que CD es el doble de PD a PD a ver PD viene a ser A si le ponemos entonces CD viene a ser el doble me dice que BC vale 12 ¿listo? eso es lo que nos están diciendo ¿ya? a ver ¿qué más? ya pues mira al ser un romboide que en este caso es un paralelogramo los lados opuestos son paralelos y también son iguales 2A y como hace rato habíamos visto que BC y AD son paralelos justamente por ser un romboide y en este caso vienen de un paralelogramo que a su vez es de un cuadrilátero ¿no? bueno aplicamos la Z pues ¿no? aplicamos acá la Z o sea que este ángulo pasa a esta posición y así nos genera un angulito un triangulito isósceles ¿no? ángulos iguales lados iguales 2A ya pues en este caso sería 3A porque la suma es igual a 12 por lo tanto mi A ¿cuánto vale? vale 4 pero ¿qué me están pidiendo? AP y AP vale 2A pero si A vale 4 entonces este ¿quién sería? 8 o sea que la respuesta del problema número 11 vendría a ser casita pues muchacho ¿no? y ahí está esa sería entonces la respuesta de ese problema ¿no? ya ahí está tocando a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas ¿ya? ya muy bien tocando a full su pantallita chicos recuerden que de esa manera nos ayuda vamos a pasar entonces con el siguiente problemía problemía de repente bastante interesante ah ya problema número 12 ¿qué nos dice el problema número 12 muchachos? vamos al problema número 12 ¿qué nos dirían por ahí? respuestita de ese problema les damos les damos ahí algunos segunditos ¿ya? le damos ahí algunos segunditos muchachos problema número 12 ¿qué nos dicen por ahí? ¿cuál sería la respuesta del problema número 12? les damos ahí algunos segunditos ¿por ahí qué nos está diciendo por ahí? nos dice en el gráfico ABCD es un romboide donde el segmento AB vale 3 AD vale 8 y me dice que calcule la base media del trapecio APCD como ya sabe la base media viene a ser la unión de los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio mención estos dos tendrían que ser iguales y estos dos tendrían que ser iguales ¿no? entonces para poder hallar esta base media necesito el PC bueno mira como ABCD es un romboide recuerda que podemos aplicar la Z ¿no? y este ángulo pasar esta posición y de esa manera generar un isósceles y así poder tener un valor ¿para quién? para BP que como AB y BP son iguales este tendría que valer 3 pero como AD y BC son iguales al tener 8 abajo arriba también pero como ya tengo 3 en BP PC ¿cuánto sería? 5 y ya pues en este caso para poder hallar la base media viene a ser la semisuma por ahí que nos están diciendo entre 2 ahí está por lo cual mi X ¿cuánto vale? esto sería 13 y nos quedaría como respuesta ¿cuánto? 6.5 o sea que la clave del problema número 12 viene a ser avión cito muchachos muy bien esa sería entonces la respuesta del problema número número 12 tocando a Fulso Pantallita chicos tocando a Fulso Pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ¿ya? acabamos de resolver ese problemita que está bastante interesante bueno ahí está muy bien hemos resuelto ese problema ¿ya? tocando a Fulso Pantallita chicos tocando a Fulso Pantallita ¿listo? no se olviden no se olviden por acá suscribirse a nuestro canal de YouTube en nuestro canal de YouTube siempre subimos las transmisiones como para que la tengan en cuenta y quieren volver a estudiar ¿ya? vamos a ver entonces 13 ya vamos a ver la 13 a ver ¿qué nos indicarían por ahí ustedes muchachos? ¿cuál debería ser la respuesta de ese problemilla? ¿qué opinan por ahí ustedes muchachones? mira a ver por acá nos dicen según el gráfico ABCD es un cuadrado calcule la medida del ángulo BEF ¿no? BEF o sea que en este caso tendríamos que hallar este angulito de acá ¿no? bueno muy bien para esta situación muchachones recuerda que como es un cuadrado cada ángulo interno ¿cuánto vale? 90 ¿no? si analizamos un poquito date cuenta que yo tengo que este segmento que le voy a poner por acá a ver tenemos P ya entonces CP con AB vendrían a ser altura ¿no? lo que me permite decir es que si yo por acá ya yo por acá trazo esta diagonal este ángulo debería ser 45 y este también 45 ¿sí o no? ¿y por qué yo genero ese triángulo? porque al tener dos alturas me generan un punto notable y ese punto notable ¿cómo se llama? ortocentro lo que implicaría de que este segmento al prolongarse también debería ser una altura ¿sí o no? ojo este viene a ser ortocentro ¿no? implicaría entonces de que si este de acá vale alfa este tendría que ser alfita ¿sí o no? claro porque date cuenta este incluso ¿no? a ver tenemos acá alfa claro son iguales ¿no? porque mira si este es 90 menos alfa completando los ángulos 90 menos alfa y apellete tendría que ser alfa ¿no? esta está bien a ver ¿qué más? ya pues mira yo tengo 90 más alfa más 45 ¿eso qué nos permite decir? que este angulito debería valer 45 menos alfa ¿listo? 45 menos alfa ya fíjate bien ahí 45 menos alfa ya que si yo le sumo con 45 90 menos alfa más alfa 90 más 90 180 entonces estamos bien ahora de todo ello vamos a analizar ahora este triangulito porque se sabe que la suma de este ángulo interno más este ángulo interno viene a ser este ángulo externo sumamos mira si tú sumas el alfa y el alfa se elimina lo cual me quedaría x más 45 es igual a cuánto a 90 el 45 pasa a restar por lo tanto mi x cuánto vale 45 es por eso que la respuesta del problema número 13 viene a ser enanito ahí está y esa sería entonces la respuesta de ese problema ya está ah claro también se hubiese hecho con ángulo opuesto ah claro sí también se hubiese hecho con el alfa claro se hubiese hecho así también pero bueno pero está bien está bien está bien y esto también se hubiese hecho así entonces esa sería la respuesta de ese problema ya acabamos de resolver el problema número 13 dime Martínez qué pasó qué pasó qué pasó vamos ahí que dice ah es que es importante es importante saber los términos muchachos a ver el que tú puedas desarrollar un problema es que te sepa la teoría ok claro a veces uno resuelve pensando que otros ya saben la teoría pero tienen que saber la teoría recuerda que el canal no necesariamente va a ser teoría para el desarrollo de ejercicios que hacemos se supone que la teoría ustedes lo tienen que saber porque obviamente nosotros nos enfocamos más en el desarrollo que la teoría aunque la teoría se está explicando pues no se hace mención los términos como lo aplica claro que sí pero tener una teoría sí bueno bueno en este caso como les dije pues el ortocentro viene a ser un punto notable y recuerda que el punto notable se determina a partir de dos líneas notables que en este caso son las alturas significa que la tercera línea que pase justamente por ese punto notable se considerará o tendrá la misma función que las otras dos líneas notables ¿listo? ¿no bien? a ver hacemos un hita más ¿ya? porque ya vamos a ver por acá vamos a la catorce con esta ya acabamos creo muchachos ¿ya? porque ya me está ganando el sueño me está ganando el sueño a ver vamos ahora vamos a ver por acá no acá mi canal de youtube muchachos viene a ser matele cara matele cara matele cara matele cara a ver vamos ahora con el problema número catorce ahí lo pueden ver a partir de las nueve de la noche antes de hacer esta transmisión pueden volver a ver lo que se hizo hoy o sea mañana a las nueve de la noche ven lo que he hecho hoy y mañana a las diez diez y media o once o antes de las once estaremos resolviendo a ver vamos viendo el problema número catorce a ver me dice según el gráfico calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales del trapecio a b c d ya o sea me está pidiendo a ver si yo trazo mi diagonal trazo en este caso la otra diagonal a mí me están pidiendo que una los puntos medios y encuentre esa medida recuerde entonces de que este de acá es igual a quien a este de acá verdad y que este de acá es igual a este de acá porque me están pidiendo porque me están pidiendo el segmento que une los puntos medios bueno hasta ahí estamos acá entonces necesito yo hallar x mira como yo tengo un trapecio recuerda que a través del trapecio podemos hallar este el paralelogramo aprovechamos la ventaja de b c y a d que son paralelas al trazar ahora una paralela c d por acá le voy a poner p si sabes que p b c d viene a ser paralelo 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 formarías un paralelogramo y en el paralelogramo se va a cumplir que este con este son iguales o sea que si a este le pongo a este vale a y también al ser un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales o sea que este de acá vendría a ser que cosa teta pero como el ángulo en b vale dos teta este termina siendo teta y como b c y a d que hace rato habíamos dicho paralela aplicamos la z y si este es teta este termina siendo teta y ya pues mira ve en que se convierte b a p en un triángulo isósceles donde ángulo ángulo igual catorce catorce y me parece que ya podemos hallar la x mediana o el segmento que une los puntos medios a las diagonales que viene de la semidiferencia y la semidiferencia viene pues de la diferencia entre la base mayor y base menor catorce más a menos a se van se van y tu x ¿cuánto vale? siete o sea que la respuesta del problema número catorce viene ser dadito pues muchachones ¿no? y ahí está esa sería entonces la respuesta del problema número catorce ¿no? ahí está chicos hola hola Lidia hola ¿cómo estás hermanita? ¿cómo estás? bueno chicos vamos a dar por finalizado ya la sesión de hoy día esperando pues de que haya sido de su agrado recuerden que es importante que se sepan la teoría ¿ya? porque a veces cuando subo el video dice pero profe no se le entiende y obviamente ¿cómo no? ¿cómo lo vas a entender si no sabe la teoría? porque muchos dicen no se entiende porque evidentemente no se sabe la teoría es importante saberse la teoría ¿ok? relaciones métricas no sé si no sé si este 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 ¿cómo se puede decir? este ciclo tenga no sé si tiene relaciones métricas en realidad no me no me he fijado en el resto de temas porque hasta este tema ya termina el primer boletín creo que se le dice sí el primer boletín porque son solamente dos boletines porque como es de un ciclo verano tiene ocho temas si no me equivoco si ya hemos hecho triángulos congruentes lo pueden ver en nuestro canal de youtube muchachos en las últimas publicaciones se ha subido así que muchachos nos vemos cuídense hasta mañana chau 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 Tiene que la regoble la puerta